Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. Actualmente, un 1,6% de la superficie agrícola mundial está dedicada a la agricultura ecológica o agricultura orgánica. A pesar de que esta forma de agricultura ha crecido en los últimos años, podríamos decir que estamos todavía ante un mercado muy nicho, donde no existe, al menos no todavía, una demanda alta de productos orgánicos a los precios que puede ofrecer esta industria. A pesar de esto, un pequeño país del sur de Asia, Sri Lanka, ha tenido la valentía de iniciar un programa masivo de agricultura ecológica en todo el país. Sri Lanka es el primer país que ha iniciado una política para transformar todo su sector agrícola hacia la agricultura orgánica. En este vídeo vamos a analizar el experimento de Sri Lanka con la agricultura ecológica. ¿Funciona la agricultura ecológica como reclaman los ecologistas? ¿O utilizar tecnologías preindustriales genera problemas de rendimiento agrícola como reclaman los críticos? Bueno, vamos a verlo. En 2019, en la campaña presidencial de Sri Lanka, el ahora presidente del país, Gotabaya Rajapaksa, prometió una transición del país asiático a la agricultura orgánica en un periodo de 10 años. Pero parece que el presidente tenía algo de prisa y tan pronto como en mayo de 2021, el gobierno de Sri Lanka impuso una prohibición a la importación y al uso de fertilizantes sintéticos y también al uso de pesticidas no naturales, tal y como los principios de la agricultura orgánica demandan. Esto, de facto, obligó a los más de 2 millones de agricultores del país asiático a practicar la agricultura orgánica. Es decir, el gobierno no promovió el cambio a una agricultura orgánica, sino que lo forzó. Desde el Ministerio de Agricultura del gobierno de Sri Lanka, esperaban que el rendimiento y la producción agrícola orgánica fuesen similares a los registrados anteriormente. Como vamos a ver más adelante, los resultados sorprendieron de forma mayúscula a los miembros del gobierno. La transición hacia la agricultura orgánica en Sri Lanka no fue realizada de cualquier forma. La transición fue impulsada por un movimiento de la sociedad civil llamado Villazmaga. Los miembros de este movimiento se proclaman a sí mismos como tecnócratas con principios espirituales. Que no sé muy bien realmente qué significa eso. Una de las misiones de este movimiento que podemos leer en su página web es movilizar la habilidad y conocimientos de los miembros de este grupo para innovar y desarrollar estrategias y políticas que influencien la decisión del gobierno para lograr el bienestar de la población. En general, en la misión del movimiento se hacen constantes alusiones a académicos, técnicos, profesionales y a la necesidad de implementar políticas públicas de forma técnica para mejorar el bienestar de la población. Los miembros de este movimiento tecnocrático presentaron un documento de propuestas de política pública con vistas a las elecciones que estábamos hablando antes de 2019. En el documento presentan 10 políticas públicas de gran calado. Dentro de la propuesta de política pública denominada economía centrada en la gente se incluye el grueso de medidas de agricultura ecológica así como la indicación de que deberá ser completamente adoptada en un periodo menor a 10 años. Cuando el actual presidente de Sri Lanka gana las elecciones en 2019 coloca como ministros a varios miembros de este grupo de autoproclamados tecnócratas. Para lo que a nosotros compete, lo que estamos viendo es de señalar que el nuevo ministro de Agricultura es uno de estos autodenominados tecnócratas. Por tanto, parece que el sueño de una agricultura orgánica a gran escala se iba a hacer realidad. Sri Lanka lideraría el ecologismo mundial con la implementación masiva de la agricultura ecológica. La apuesta del nuevo gobierno por la agricultura ecológica no se iba a quedar en el nombramiento de un ministro. Sri Lanka creó numerosos comités de asesores para implementar las políticas que llevarían al país a disfrutar de los beneficios de la agricultura orgánica y sostenible medioambientalmente. Y bueno, quizás es interesante que intentemos contestar a la siguiente pregunta. Exactamente, ¿qué estaban intentando arreglar los autodenominados tecnócratas ceilandeses? Sí, aunque no lo creáis, ceilandeses es el gentilicio de Sri Lanka. Es decir, ¿había problemas en la agricultura ceilandesa? Bueno, vamos a comentar un poco más abajo el problema con los subsidios para la compra de fertilizantes que hacía el gobierno desde hace décadas. Pero aquí merece la pena recalcar que la productividad por hectárea de terreno en Sri Lanka es superior a la de los países del entorno, que son los países del sur de Asia, y ligeramente inferior a la de los países de ingreso mediano, que es entre los que se encuentra ahora mismo Sri Lanka. En otras palabras, con seguridad que existían problemas puntuales en el sector agrícola de Sri Lanka, pero no parece que existiera un problema urgente que necesitará un giro de 180 grados en esta política pública. Y bueno, a pesar de que no parece que existieran problemas de gran calado en el sector agrícola de Sri Lanka, los autodenominados tecnócratas ceilandeses que acababan de entrar en el gobierno pretendían rehacer de arriba abajo toda la política agraria ceilandesa. Pretendían implementar su programa de agricultura ecológica que habían presentado en su ambicioso programa tecnocrático. Entre las políticas agrarias a implementar, para llegar a la deseada producción agrícola ecológica, a gran escala, estaban la eliminación de fertilizantes sintéticos, la producción de biofertilizantes en los bosques y humedales del país, y la creación de más de 2 millones de pequeños huertos urbanos en pequeñas viviendas para proveer de comida al país. Todo esto quizás suene, pues muy bien, genial, a los ojos del cosmopolita promedio de una ciudad occidental, pero se parece sospechosamente a una forma de producción de alimentos preindustrial. Y recordamos que la agricultura preindustrial era tan poco productiva que necesitaba aproximadamente que el 90% de la población estuviera dedicada a la agricultura. Actualmente, solo el 25% de la población de Sri Lanka está dedicada a la agricultura, y esta cifra realmente es muy alta incluso para un país en vías de desarrollo. Y bueno, a pesar de todo esto, los técnicos y académicos del movimiento tecnocrático estimaban que la productividad agrícola del pequeño país asiático se mantendría a un nivel más o menos similar al mostrado en años anteriores. Y bueno, antes de analizar los resultados del experimento, nos podríamos preguntar ¿ante la evidencia disponible, qué resultados podríamos esperar del experimento de Sri Lanka? Y mira, de la totalidad de países, aplicar más fertilizante implica mayores rendimientos agrícolas. Aunque la aplicación de fertilizantes, eso sí, tiene un impacto muy diferente por país, porque existen otras muchas variables clave que explican la productividad agrícola, como por ejemplo el tipo de cultivo, el sistema de riego o la cantidad y calidad de maquinaria agrícola. La aplicación de fertilizantes siempre tiene un impacto positivo en la productividad agrícola en todos los países a pesar de todas estas variables. Es de destacar también, y como se puede ver en el gráfico que veis en pantalla, que la aplicación de fertilizantes muestra un efecto positivo en la productividad agrícola, pero el efecto positivo es decreciente. Los economistas aquí básicamente llamarían a esto un rendimiento marginal decreciente, y es lo que podemos esperar cuando se incrementa la cantidad de cualquier impulso productivo variable. También, en estudios de muy largo plazo, se estima que entre el 30 y el 50% del rendimiento agrícola se puede atribuir al uso de fertilizantes inorgánicos. Algunos científicos y especialistas agrícolas de Sri Lanka escribieron a su presidente una carta alertando sobre los efectos perjudiciales que podría traer la medida de prohibir la importación de fertilizantes. Sus estimaciones eran que en cultivos clave para el país, como el arroz o el té, las caídas de producción podrían llegar al 30 y al 50% respectivamente. Y bueno, podéis ver más detalles de sus estimaciones en la tabla que veis en pantalla. Por tanto, no parece que exista demasiada duda en este tema. La utilización de fertilizantes está relacionada positiva e inequívocamente con la productividad del sector agrícola. Y bueno, a la vista de la evidencia disponible entonces, entonces podríamos esperar que la prohibición de importar fertilizantes sintéticos hiciera caer en picado la productividad agrícola en Sri Lanka. Y bueno, vamos a analizarlo ya. Como no podía ser de otra forma, efectivamente, la caída en la producción agrícola de Sri Lanka ha sido dramática. Sin embargo, la situación es más complicada de lo que algunos análisis preliminares sugieren. Algunos análisis están enfocándose en analizar la producción agrícola de Sri Lanka de todo 2021. Pero tenemos que recordar el paso a la agricultura orgánica mediante la prohibición de la importación de fertilizantes y de pesticidas sintéticos se dio en mayo de 2021. Por tanto, no afectó a todos los cultivos cosechados o plantados en 2021. Y seguirá afectando a algunos plantados después de que se levantara la medida en noviembre de 2021. Por tanto, lo que vamos a hacer es aislar el efecto de la agricultura ecológica en dos cultivos cruciales para Sri Lanka, que son el arroz y el té, y un cultivo clásico del país, que es el caucho. Bueno, empecemos con el arroz. El arroz es probablemente el cultivo más importante para Sri Lanka por ser la base de la alimentación, de la dieta de millones de personas en ese país. En Sri Lanka hay dos siembras de arroz al año. La primera cosecha inicia su siembra en abril, que como ya sabéis y ya hemos visto, es un mes antes de que se establezca la prohibición de importar fertilizante y pesticidas. Por lo que es muy probable que los agricultores contaran ya con todos los insumos necesarios de esos productos para la cosecha que se estaba dando en ese momento. Pero la segunda cosecha de arroz en Sri Lanka inicia el periodo de siembra en octubre, que es justo antes de que se levante el veto a la importación de fertilizantes, que es en noviembre. Que ya es demasiado tarde ese levantamiento, como para que los agricultores puedan proveerse de fertilizantes y pesticidas necesarios para la siembra. Y bueno, todavía con cifras preliminares y no oficiales, se estima que el rendimiento de la segunda cosecha de arroz en Sri Lanka ha caído nada menos que entre un 40 y un 45%. Y algunas estimaciones de algunas provincias apuntan incluso a un 50% de caída en el rendimiento agrícola en la cosecha de arroz. Y esto es bastante interesante porque además la FAO nos dice que las condiciones climatológicas fueron muy favorables en el momento de la siembra del arroz. Bueno, pasemos al té. El té es el principal producto de exportación de Sri Lanka. Representa casi el 10% de sus exportaciones netas. Y el té es el tercer generador de divisas para Sri Lanka después de las remesas y el turismo. Por tanto, una caída en la producción y en la exportación de té podría hacer mucho daño a una economía que ya sufría, como vamos a ver ahora un poquito más adelante, de escasez de divisas. Para la producción de té en Sri Lanka sí tenemos algunos datos más exactos. En febrero de 2022 se está produciendo un 20% menos de té que en febrero de 2021. Como se puede ver en la gráfica, la caída en la producción es sostenida, aunque es verdad que no es tan dramática como en el caso del arroz. Y yo creo que esto es debido principalmente a que el periodo de maduración del té es muchísimo más alto que el del arroz. Y bueno, vamos a ver el caucho, que es uno de los cultivos clásicos de la economía ceilandesa. Aquí también podemos ver una caída notable. En el primer semestre de 2021, la producción de caucho había incrementado un 15,2% en comparación con el mismo periodo de 2020. En el segundo semestre, cuando entra en vigor la prohibición de importar fertilizantes y pesticidas, la producción cae nada menos que un 17,7% en comparación con 2020. Y como veis, en el cómputo de 2021, es decir, el año completo, parece que la producción de caucho no ha caído, lo que puede llevar a equívocos y está llevando a equívocos a muchos analistas. Durante el tiempo que dura la agricultura ecológica, que es, como ya habéis visto, mucho más reducido, la producción de esta materia prima agrícola cae en picado. Y bueno, no puedo dejar de comentar también que tal y como la teoría económica predice, ante la prohibición de uso e importación de fertilizantes, ha llegado a aparecer un mercado negro de fertilizantes en Sri Lanka. Una cosa que es también interesantísima. Por tanto, parece claro que Sri Lanka acaba de cometer un suicidio económico motivado por recomendaciones de supuestos expertos que al final no eran más que ecologistas disfrazados de grandes técnicos. Parece que además de hacer caso a los pobrecitos ecologistas, el pequeño país asiático tenía otros motivos para moverse hacia la agricultura ecológica. Sri Lanka tiene desde hace décadas la política de subvencionar la compra de fertilizantes a los agricultores. El subsidio representaba entre el 48% y el 88% del gasto de fertilizante de los agricultores de Sri Lanka. Esto, evidentemente, depende del tipo de cultivo. El gasto en el subsidio fue en 2020 más de la mitad del gasto total del gobierno en el sector agrícola. La economía de Sri Lanka sufrió muchísimo la recesión de 2020 debido a que una de sus principales industrias y fuente de ingreso de divisas es el turismo. Y también tuvo problemas en 2019 por unos atentados terroristas. Sri Lanka todavía hoy no se ha recuperado de estos enormes golpes que sufrió en 2019 y en 2020. Ante tal golpe a la economía ceilandesa, es muy posible que se pretendiera acelerar la transición hacia la agricultura ecológica para evitar sufragar un gasto en fertilizantes con un dinero que no se tenía. Es decir, el gobierno ceilandés probablemente quiso matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, evitaba un gasto para el que no tenía recursos y por otro lado, implementaba la tan ansiada política promovida por los autoproclamados tecnócratas. Como vemos, de forma también bastante curiosa, Sri Lanka pasó de subsidiar durante décadas la compra de fertilizantes a prohibirlos completamente en mayo de 2021. Y bueno, la enorme caída de producción agrícola también ha provocado una necesidad de importar de emergencia cantidades enormes de comida para evitar una hambruna en el país. Y eso ha drenado todavía mucho más las reservas internacionales de Sri Lanka que, como podemos ver en el gráfico, ya estaban muy bajas. Además, la caída de la producción de té y su menor exportación, evidentemente, también ha provocado problemas en la balanza de pagos del país y casi, casi, casi ha agotado por completo las reservas internacionales. Y bueno, en conclusión, cuando se creó la Comisión Presidencial para la Agricultura Verde en Sri Lanka, que es un comité para la implementación de la política pública de esta agricultura ecológica, se estableció de forma muy enfática, dijeron, en la Declaración de Intenciones que se iniciarán las acciones para construir una economía agrícola desarrollada y para crear una oportunidad para el consumidor nacional e internacional de obtener productos agrícolas libres de toxinas en la próxima década, así como de introducir cultivos eco-friendly. Bueno, al final, la pomposidad de las palabras utilizadas casa muy, muy mal con el resultado de esta política pública. Y a tenor de lo ocurrido en Sri Lanka, y para evitar nuevos descalabros y posiblemente hambre generalizada a nivel mundial, sería buena idea excluir a los ecologistas desde las decisiones de política pública con alguna trascendencia real. Lo mejor es dejar a los ecologistas en su actividad y en su ambiente natural, es decir, dando lecciones de moralidad a todo el mundo en las redes sociales. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, si así ha sido, dejadme like, si no estáis de acuerdo con algo que he comentado, pues dejadmelo en el chat y lo charlamos, y si queréis ver más contenido similar a este, suscribíos al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.